Una cosa que justamente decía Nené, para que sea transparente, invitamos al cable, a la radio de San Gabriel y al diario. Así que van a estar todos presentes los medios y todos los afiliados, cuanto más haya, mejor, para que sea todo bien transparente. Los afiliados súper contentos, me imagino, ¿no? Y sí, todo el mundo que ve dice yo me la llevo, yo me la llevo. Así que aparte está muy linda. Es una moto grande, por lo que se puede ver, una a 110, 0 kilómetros. Sí, 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 aparte tiene una pinta bárbara, está muy linda. Así que por eso los invitamos a que estén presentes ese día y, como decías vos, sale o sale. ¿Hacía bastante que nos hacía un sorteo así? Hace bastante, se había hecho en una oportunidad que le hicimos en el cable, dos viajes eran y lo sacaron, las personas que obtuvieron el premio no lo pudieron realizar al viaje. Así que por eso este año sí o sí la moto está y se la va a llevar a alguien. Y es un, para el Día del Maestro, un premio. No podemos darle una moto a cada uno, pero va a ser alegría de alguno y, bueno, tristeza de otro. Bueno, ¿alguna más para agregar? ¿Alguna otra noticia? El Día del Maestro. El Día del Maestro, sí, en la cena. Nos reunimos, por supuesto, como todos los docentes y tenemos varios afiliados nuestros que se han jubilado, así que algún presente le vamos también a entregar y también esperamos que estén junto con nosotros para celebrar el Día del Maestro y para el Día de ellos, ¿no es cierto? Bueno, chicas, gracias por el tiempo, por la invitación y seguramente el viernes próximo estaremos acá. Bueno, muchas gracias y esperamos que vengan todos los que más puedan, así es más transparente y, bueno, ojalá que alguno de los que esté presente se lo lleve, sería ideal. Bueno, reiteren entonces el horario del sorteo. El horario del sorteo a las 18 horas, el Día 9, y es antes de la cena del Maestro y va a ser el regalo que va a recibir un Maestro en representación de todos ese día y en la cena, como dijo Julia, vamos a también entregarle un presente, tenemos 11 jubiladas que eran afiliadas nuestras, que son afiliadas nuestras, va, todavía. Bueno, te agradezco que hayas venido y te esperamos entonces del día 18 para que presencien el sorteo y se pueda televisar.